El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, colocó la primera piedra de lo que será el nuevo Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil, Juana Pavón. Esto durante un evento al que asistieron autoridades del DIVE Estatal y Municipal. Deseamos que este Cádiz sea el mejor de los centros de este tipo de género, que permita que los niños, como lo dijo José Luis Frutis, aprendan valores fundamentales de la convivencia en sociedad. Aprendan también disciplinas que los ayuden a formarse y a ser mejores michoacanos, mejores mexicanos. Y que aprendan también a conducirse con disciplina, con responsabilidad, para que sean factor de desarrollo en el Estado de Michoacán. El Cádiz Juana Pavón de Morelos cuenta con 53 años de antigüedad y es calificado como uno de los centros de educación con mayor reconocimiento en la capital. En un inmueble donado por el dueño de una fábrica de arte, ubicado hasta el día de hoy en la calle Lago de Páscuaro, esquina vasco de Quiroga de la colonia Ventura Puente de esta ciudad, brindando su servicio a mujeres trabajadoras de la zona. Este centro inició sus actividades con 63 menores. Al día de hoy atiende a 140 y en sus más de 5 décadas de existencia ha brindado servicio a infinidad de generaciones de michoacanas y michoacanos que hoy son el motor de este bello Estado. Esta obra tendrá una inversión de 14 millones de pesos y se edificará en un terreno de 9 mil metros en el faccionamiento Real Tulipanes. Se estima concluir la obra en aproximadamente 7 meses para comenzar a brindar cuidado y apoyo a más de 400 niños morelianos.